Amigos, bueno, sí señor, saludos a la orquesta, la nueva armonía, la música. Mis amigos me preguntaban por qué tanto lloro, lejos le contesté, lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero, lloro por la mujer, a quien yo tanto amo, ella está lejos de mí. Para el señor Menillos, J.J., Freddy Carbonell, vamos a ver, para Freddy Carbonell y su pie, la nueva armonía, ella sanó, ella sanó. Para el señor Quítalo Aguilar y para el pequeño Freddy Junior, igualito a su papá. La gente de Mache. ¿A dónde dicen? A ver, a ver, a ver, a ver. Primero con Julgán. La gente de Mache, gracias, la gente linda de Mache. Lloro. Calamarca. Gracias, Julgán. ¿Dónde están la gente de Guaso? Mache, creo que hay más gente de Mache que Julgán. No, 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 no. Una, voy a Julgán. La gente de Callao. La gente de Callao, de La Perla. Quirubilga. En Ili. Adiós. Adiós, amor. Ojalá que te vaya bien. Ojalá que te mate, entre. Ala. La gente linda de San Juan. Quirubilga. Alina, Lira Autoscana. Adiós. Salud y salud. ¿Dónde está la familia Liega? ¿Dónde está la familia Liega? ¿Dónde está la familia Liega? Adiós, adiós. Adiós, adiós. Me voy de ti. ¿Qué determinada lo que eres a mí? Tanto te amé. ¿Y para qué? Tanto sufrí. ¿Y para qué? Te supliqué. Hasta lloré. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tu amor no me lo da. Tanto te amé. ¿Y para qué? Tanto sufrí. ¿Y para qué? Te supliqué. Hasta lloré. ¿Y para qué? Si tu amor no me lo da. Saludos. Saludos a la gente de la banda. Juega. Armonía musical. ¿Dónde están mis amigos músicos? ¿De Julgán? ¡Claro! ¿Dónde está la gente de Villa Original? Villa Original. Un saludo, muchachos. A toda la gente linda de Trujillo. Hoy en Julgán, la gente del porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, Ranchi Mú. Adiós, adiós. Mi dulce amor. Ya nunca más. Él me verá. Adiós, adiós. Mi amor. Adiós, adiós. Y para qué? ¿Suscrí? Y para qué? Te supliqué. Hasta lloré ¿Y para qué? ¿Cómo me lo da? Tanto te amé ¿Y para qué? Tanto sufrí ¿Y para qué? Te supliqué Hasta lloré ¿Y para qué? ¿Cómo me lo da? ¿Ya que tenés sabor? ¿Qué le haces sabor? Tanto te amé ¡Tanto te amé! Sofía Fernanda J. Repuerto Max Y Manuel La familia Castro Y su magistra Tanto te amé ¿Y para qué? Tanto sufrí ¿Y para qué? Te supliqué ¡Suscríbete al canal! 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 El secreto que llevas conmigo Nadie, nadie sabe Que una noche mientras dormía Te entregaste a mí locamente ¡Sanía Wings! ¡Canchita, salud! ¡Para la familia Eliaga, con cariño! Pensé que tienes tu novio Y yo, mi prometida Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos ¡Arriba, arriba! Barro Negro ¿Dónde está la gente de Barro Negro? Calmarca Barro Negro La gente de Bache ¡Venga! ¡Viva! ¡Esto está la gente de Barro Easy! Y dice... Si pinta mano, si pinta correcto de... Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar estas penas Quiero tomar, quiero encontrar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me llega tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Eso! ¡Eso siempre! ¡Salud, salud! ¡Eso siempre! ¡Eso siempre! ¡Eso terminá Freddy Carbóñez! ¡Vaní Ruiz Burgos Consejera Regional! Si supieran cuánto te quiero Yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Tu manera de amar Donde estás amor Quiero verte Y decirte cuánto te quiero Donde estás amor Quiero verte Para decirte que te quiero Y decirme que lo siento Si supieras cuánto te extraño Yo también te extraño Y cuánto te amo Muchachita linda Salud amigo Salud Si supieran cuánto te quiero Yo sin ti no puedo vivir Yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Tu manera de amar Donde estás amor Quiero verte Y decirte cuánto te quiero Donde estás amor Quiero verte Para decirte que te quiero Y decirte cuánto te quiero Y decirte cuánto te quiero Donde estás amor Quiero verte Para decirte qué te quiero Y decirte qué lo siento Para la gente Para la gente De Guamachuco Y Quirupilco La familia Urna Un saludo para novedades Virgen de Rosario El 12 de junio Julcán Bueno un saludo para el comisario Muchas gracias el señor mayor El señor comisario La policía Cafeteria Penanza Yo te adoré mi amor Fuiste para mí Mi primer amor Te quise mucho Te adoré mi amor Pero sin embargo Te has marchado Dejándome solo Ingrata sin corazón Hoy ando tomando Y ando borracho En la escantina Y solo por tu amor Un saludo para la gente Radio Radio Capulí Vengas Hey Radio Capulí La número uno Julgán Julgán rumbo al progreso Hoy me cobre para el barato Mi niño Cuarta, cuarta. ¿Quién se lleva a Piurano? ¿Quién se queda con Piurano? Lo sorteamos para que se quede en Julcán. ¿Alguna hermosa mujer? ¿Alguna hermosa mujer que quiera estar con Piurano? Emile, Emile. Emile quiere dar. Sí, con Piurano. ¡Llevo amor! ¡Llevo en el cielo! ¡Uh! Para mi ciclero lindo, chisparano. ¡Llevo! En tu mirada encontré el amor En tu sonrisa el dedo a tu sol. Mujer, tú que estás tan cerca de mí, te pido. Un momento de ti. Te diré lo que siento por ti. Perdona si te digo te quiero. Disculpa si te digo te amo. Compréndeme. Seguridad del escenario. Compréndeme. Para todos mis hermanos chicleros. Para todos mis hermanos chicleros. Sin guerreros, chocolateros. Que trabajan y luchan. ¡Epa! ¡Rumbo al Callao! ¡A la agenda de Marche! ¡Vulcán! En tu mirada encontré el amor En tu sonrisa el dedo a tu sol. Mujer, tú que estás tan cerca de mí, te pido. Mujer, tú que estás tan cerca de mí, te pido. Mujer, tú que estás tan cerca de mí, te pido. Este loco amor que dentro de mí no lo puedo cambiar